Y antes de iniciar con el video, un sorteo navideño. Llegó la navidad y de Toxomoroxo. Y Luan Palomera les tenemos un montón de regalos. Toxicloss les va a regalar un Xbox One. Y Luan y Kloss una Nintendo Switch. Participar es muy fácil, solo debes hacer un par de cosillas. La primera es estar suscrito a nuestros canales y dejar un like y un comentario en este video. Y la segunda, y muy importante para escoger a los ganadores, es que nos sigas en nuestras cuentas oficiales de Instagram y nos dejes un mega like y un comentario en las fotos donde mostramos los regalos. Y si ves nuestras historias de Instagram, también podrás ganar tarjetas de regalo durante todo diciembre. Así de fácil es participar. Así que felices fiestas y mucha suerte. Con tres videos y un chorro montón de vistas y likes, esta se ha convertido en una de las series más populares del canal. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y es por eso que yo con mucho gusto seguiré buscando cosas sumamente raras que probablemente nunca hayas visto y que hasta te dejarán con la boca abierta. ¡Qué buen servicio! Y si quieres que esta serie continúe, reviente el botón de me gusta, suscríbete y ponte cómoda y cómodo que hoy te muestro 7 cosas que verás por primera vez en tu vida. Parte 4 Los caballos son de los animales domésticos más grandes del mundo. Y para muestra de ello, algunos ejemplares de razas como percherones y shire pueden llegar a medir hasta 2 metros de altura. Increíble. Pero, ¿te has preguntado qué tan grandes son los pulmones de un caballo? ¡Nope! Tal vez esto ni siquiera te había pasado por la cabeza, pero de ser así, aquí te dejo una imagen para que los veas. La verdad es que son mucho más grandes de lo que podríamos imaginar. De hecho, ocupan la mayor parte de la cavidad torácica del equino, siendo el de mayor tamaño el pulmón derecho. Increíble, ¿no lo crees? Es muy probable que alguna vez en tu vida te hayas tomado una tableta efervescente para calmar un dolor estomacal. Y por supuesto, esto no tiene nada de especial. Pero lo que sí te dejará asombrado es ver cómo reacciona una de estas pastillas en una esfera de agua en el espacio. El video fue tomado por astronautas de la Estación Espacial Internacional con el objetivo de observar el comportamiento de la tableta y que esto sirva para futuras investigaciones científicas. Aunque sinceramente yo hubiera hecho esto solo por diversión. Hemos llegado a la parte más macabra del video. Así que si eres sensible, será mejor que te salgas. ¡Ay, qué miedo yo me voy! ¡Ah, te creas! Esto no es nada de miedo. Aunque eso sí, lo que te mostraré a continuación no se ve todos los días. Hace unas semanas, arqueólogos encontraron cráneos de hace aproximadamente 2.000 años de antigüedad en Zalango, Ecuador. Hecho que por sí mismo ya es asombroso. Sin embargo, lo que más llamó la atención es que los cráneos eran de niños y estaban cubiertos con otro cráneo más grande como si se tratara de un casco. Al ser un hallazgo único en su tipo, no se sabe la razón exacta del por qué cubrirían un cráneo de un bebé con otro. Por el momento solo se cree que fueron parte de un ritual o que era una forma de protección al morir. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Por lo general cuando escuchamos la palabra tiburón, lo primero que se nos viene a la mente es un montón de dientes listos para devorar casi cualquier cosa. Pero como siempre digo en este tipo de videos, nunca terminaremos de conocer la increíble fauna que tiene nuestro planeta y para muestra de ello te apuesto a que nunca habías visto un tiburón que brilla en la oscuridad. Y no, no se trata de una especie encontrada en un lago lleno de desechos nucleares, sino que se trata de un Cephalocilium ventreosum. ¿El para qué cosa de quién? O un tiburón hinchado para los compas. Esta especie es fluorescente debido a una proteína dentro de su piel que brilla de color verde al activarse con la luz. Y lo más interesante de todo es que el ojo humano no es capaz de percibir este brillo a simple vista, por lo que verlo de esta forma nos hace realmente afortunados. Las nubes morning glory o nubes de gloria por la mañana son uno de los fenómenos más raros que existen en la naturaleza y si llegas a ver una con tus propios ojos debes considerarte como una persona con mucha suerte. Señor, qué suerte tienen algunos. La principal característica de estas nubes es que parecen enormes rollos en el cielo. Algunas incluso llegan a medir hasta un kilómetro de largo. Además siempre vienen acompañadas de fuertes ráfagas de viento. Hasta el momento su formación es incierta, pero lo que sí sabemos es que son un gran espectáculo de ver. Deja un like si te gustaría ver alguna con tus propios ojos. Parece que mostrar esqueletos en esta serie se está volviendo algo de lo más común, pero es que es verdaderamente fascinante descubrir cómo son por dentro algunas de las criaturas de nuestro planeta. En este caso, aunque parezca el esqueleto de un extraterrestre, se trata de la estructura de una manta raya, Un dato bastante interesante que debes saber es que al ser parientes de los tiburones, estos animalitos no poseen huesos, sino que están hechos de cardílagos. Algo así como lo que tenemos en nuestra nariz. Pero bueno, aquí te dejo una imagen de cómo se vería completito. Si alguna vez has usado brackets, sabrás lo tormentoso que pueden llegar a ser al comer o incluso al hablar. Pero cuando veas los métodos que utilizaban en el Antiguo Egipto para enderezar sus dientes, estarás agradecido de no haber vivido en esa época. Estos brackets, si es que así se les puede llamar realmente, eran una banda de metal que atravesaba los dientes con el fin de mantenerlos en su lugar, cerrar espacios antiestéticos y, al parecer, para conservarlos en su viaje al más allá. Esta cosa es real, hijo. No sé ustedes, pero yo hubiera preferido quedarme con mis hermosos y chuecos dientes. Cuéntame cuántas de estas cosas te sorprendió más. Déjame un comentario o escríbeme en mis redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. El para qué cosa de quién.